estratificar el momento evolutivo y definir el momento quirúrgico en pacientes con insuficiencia óptica. Voy a pasar por tres puntos fundamentales a lo largo de estos 25 minutos. Voy a hablar primero de tips rápidos y precisos para determinar la fase evolutiva. Voy a hablar de un punto que es sumamente interesante para poder definir casos un poco más complejos, que es analizar la discordancia insuficiencia óptica del ventrículo izquierdo y por último marcarles un poco los puntos importantes de la medición de la aorta porque es realmente un eje en definición de estos pacientes, en algunos casos cambiando la evolución. Inicialmente, y empezando por los tips para definir, para estratificar, empecemos por el ventrículo. Hay que mirar el ventrículo izquierdo. No cabe duda que definir el diámetro telediastólico parece una tontera, parece algo muy simple, pero es sumamente importante. Y cuando uno analiza las bases de datos o las tablas de los trabajos de insuficiencia óptica, hay cosas que a veces no cuadran. Y no cuadran porque no miden bien un ventrículo izquierdo desde el punto de vista ecocardiográfico. Posiblemente se realizan estudios en serie, realizados por técnicos, inclusive por cardiólogos, y la medida, a veces, ciniéndose a las guías, lamentablemente hace de que nos perdamos la caracterización correcta del ventrículo izquierdo. Fíjense, cuando en una valvulopatía exurgitante debemos medir en la región más dilatada. No cabe duda que en ventrículos esféricos, la región más dilatada está en la parte medioventricular, no en la base. Si yo medido simplemente por las recomendaciones y me voy hacia la base, no cabe duda que voy a subestimar muchos milímetros el diámetro telediastólico con el cual voy a tomar la decisión en este paciente. En la medida 1, mide 57, en la medida 2, mide 55. A medida que el ventrículo se dilata, a medida que la evolución de la enfermedad avanza, esto se hace más esférico y esta medida se acentúa. La diferencia puede ser de 3 a 10 milímetros. ¿Cómo debemos medir? Bueno, tener 5 puntos fundamentales de cómo medir el ventrículo izquierdo. Como les dije, primero, medir en bidimensional. Hay que medir viendo exactamente el punto de mayor apertura del ventrículo izquierdo. Para eso debo abrir bien el ventrículo izquierdo, estar exactamente perpendicular al eje longitudinal del ventrículo izquierdo. Posteriormente, debo medir el punto de la altura. Aparte de medir la región más dilatada, estar muy seguro de que no estoy incluyendo tendones o bandas musculares. Muchas veces hay bandas musculares que terminan en el tabique y no las tengo que incluir. Eso me puede cambiar el diámetro ostensiblemente. Y por último, es de buena práctica medir en varios planos mediante la toma de distintas imágenes. Por ejemplo, un eje corto y una vista longitudinal. Es muy simple. Es un corte de un paciente con una bicúspide. Y claramente, cuando uno está midiendo correctamente, los diámetros coinciden. El único diámetro que puede subestimar 2 a 3 milímetros es por la vista subcostal. El resto tendría que ser exactamente igual. Cuando vamos al diámetro telesistólico, si bien el diámetro telesistólico más está hablando de cómo está la función del ventrículo izquierdo, más que el diámetro evolutivo, el diámetro telesistólico empieza a aumentar progresivamente con la dilatación del ventrículo también, pero se mueve un poco más en la parte final de la evolución de esta valvulopatia revorbitante. Pero es un dato sumamente importante para transmitirle al cardiólogo clínico. Por lo tanto, si nosotros medimos en bidimensional, en este caso, van a ver que tenemos dificultades sobre todo en la pared posterior, porque en la pared posterior tenemos tendones, tenemos el músculo papilar, tenemos estructuras que hacen dificultoso. Como les pongo en zoom en esta imagen, ustedes pueden ver que puedo llegar a hacer tres medidas y pensar que están correctamente hechas midiendo en la interfase con la sangre, diciéndolo, aquí está el músculo papilar, me voy a poner más arriba porque aquí termina el músculo papilar, o viendo la interfase de mayor y menor ecogenicidad que corresponde a la parte más compactada y la parte más trabeculada del músculo papilar donde hay sangre. Obviamente, estas tres medidas tienen variaciones de entre 5 y 10 milímetros. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Intenten hacer un modo M y correlacionar el dato del diámetro telesistólico con la medida que hicieron en modo bidimensional. Si la medida coincide, es también el modo M permite, con una muy buena resolución temporal, definir cuál es la pared con mayor pendiente que está marcando claramente la real pared posterior. Por lo tanto, marcamos esta en este punto que no pertenece, son más que partes del músculo papilar y tenemos claridad para poder transmitir con seguridad el diámetro telesistólico que muchas veces es importante, inclusive, estar en las guías para determinar el momento quirúrgico. Fíjense este caso que es un paciente con una válvula cuadricúspide, se puede ver muy bien, insuficiencia aórtica severa, pero que tiene una superficie corporal de 1.53. En pacientes con superficies corporales que no están entre 1.7 y 1.95, podemos tener diámetros telesistólicos e insuficiencia aórtica severa que sean menores a 57. Tienen que pensar que hay que dudar de la insuficiencia aórtica severa si miden correctamente un diámetro telediastólico y es menor a 57 milímetros. Es un parámetro duro, robusto y que se escapa muy poco de la gran cantidad de pacientes con insuficiencia aórtica. Obviamente, podemos tener pacientes, como en este caso, esta paciente con una superficie corporal chica que entre 54 y 57 milímetros vamos a tener un diámetro indexado que ya va a mostrar de dilatación y que a pesar de tener 53 milímetros se está marcando ya una dilatación por lo menos leve a moderada. En casos de cardiopatía hipertensiva asociada, tengan en cuenta que el ventrículo tarda desde el punto de vista evolutivo en dilatarse más que un ventrículo que no tiene hipertensión. Si ustedes tienen un paciente hipertenso con 3 drogas y tienen una insuficiencia aórtica severa, puede ser severa con 56, 57 milímetros, 55 milímetros, porque la evolución a la dilatación de ese ventrículo es más tardía. Voy a analizar puntos claves de la cuantificación, porque obviamente tenemos que estar claramente seguros de que nuestra insuficiencia aórtica es severa. Y obviamente hay varios puntos. El ancho del chorro es una medida muy robusta en la medición de la severidad de una insuficiencia aórtica. Sabemos que un ancho del chorro de más de 10 milímetros marca una insuficiencia aórtica severa. Pero hay que tener diferentes tips y desde el punto de vista técnico una metodología para estar seguros. Obviamente hay que optimizar las imágenes. Primero voy a hacer un zoom, tanto por trance esofágico o por trance horácico. Voy a optimizar la ganancia del 2D, que la tengo que bajar para que entre el color, y voy a optimizar la ganancia del color. Y obviamente los parámetros del color tienen que estar correctamente analizados antes de tomar las imágenes. Fíjense, otro punto muy importante es la medición perpendicular al jet. No importa que el jet tenga una dirección hacia la válvula mitral, la medición de este ancho del chorro va a ser perpendicular al mismo. Y siguiendo, obviamente, de punto a punto el aliasing de este jet. Por otro lado, es fundamental medir debajo de la válvula, a nivel del tracto de salida. No tenemos que medir muy distal porque el chorro tiende a abrirse, y tampoco lo tenemos que hacer a nivel de la vena contracta. A mí me gusta mucho más el ancho del chorro que la vena contracta, porque los rangos de medición son mayores. O sea, nosotros tenemos de 1 a 10 milímetros para medir un ancho del jet, y la vena contracta en la severidad es más de 6 milímetros, y una moderada es de 3 a 6 milímetros. Con lo cual, con una pequeña variación tenemos muchas más posibilidades de equivocarnos. Por otro lado, la vena contracta queda muy metida en la válvula, y muchas veces no tenemos imágenes de calidad. El ancho del chorro es una medida bastante más robusta y mejor caracterizable desde el punto de vista de un cardiográfico. Por otro lado, no asociaría el porcentaje del tracto de salida. Hicimos un estudio con el grupo del Valdebrón, del doctor Evangelista, que añadiendo la medida del ancho del chorro, del tracto de salida y el porcentaje, sacándolo del que corresponde al ancho del chorro, no nos añadía un valor asociado. Por lo tanto, es perder tiempo y bajar la sensibilidad del método. Este es otro caso. Fíjense cómo claramente el ancho del chorro está medido bien perpendicular. Miramos con zoom, optimizamos la imagen. Más de 10 milímetros de ancho del chorro nos marca claramente una insuficiencia vórtica severa. Pocas cosas más tenemos que hacer, si esto lo correlacionamos con el impacto del ventrículo izquierdo, pero tenemos que tener en cuenta varias situaciones que pueden ser complicadas y que pueden dar problemas. Bicuspidez. Orificios recusquitantes que sean elípticos, hacen de que el ancho del chorro pueda ser un factor engañador y que tengamos una insuficiencia vórtica severa con un ancho del chorro de 7 a 10 milímetros. Ténganlo en cuenta. Dije que no teníamos que meter el tracto, que no teníamos más información con la vena contra tracta y sepan que hay casos complejos donde hay múltiples chorros, con rupturas valvulares o endocarditis que van a ser más dificultosos cuantificar solamente por este método y vamos a tener que seguirnos a otros elementos. Otro punto robusto es la medición del flujo reverso en la horta descendente proximal. El BTI, el BTI reverso del flujo diastónico, es un parámetro que nos está marcando cuánto está rejocitando el ventrículo izquierdo. Y tenemos que, como características técnicas, tomar un buen suporte external, lo podemos hacer en el 70-80% de las veces, analizar el flujo rojo que vuelve, posicionarnos exactamente después de la subclavia y alinearnos a la vena, a la arteria horta descendente proximal. Con esos parámetros de calidad, vamos a tomar estas imágenes optimizando el filtro. No podemos tener un filtro muy importante porque nos unimos completamente el registro de reumptitación porque es de baja velocidad. Por lo tanto, claramente con este dato vamos a tener diferentes medidas de BTI. Cuando tenemos un BTI mayor a 18 centímetros, no cabe duda que esta insuficiencia óptica es severa. Es una medida simple. Cuando el registro de calidad tenemos aquí, por ejemplo, ya se hace negativa, con lo cual estamos hablando de insuficiencia óptica leve. Este paciente que tiene un muy buen trazado del BTI reverso, pero no pasa los 12 milímetros, es moderada. Y este que es severísima, es una insuficiencia óptica masiva en un paciente que había tenido endocarditis y estaba con una rotura valvular importante de 37 centímetros. Para que vean cómo se ve este tipo de parámetros. Por otro lado, bajamos un poquito más y solamente con una mirada rápida de la horta descendente vamos a analizar el flujo reverso, pero en la horta descendente abdominal. Y fíjense, aquí lo vamos a ver negativo y lo que vamos a analizar es la duración. Cuando los flujos o los diastólicos están marcando severidad y cuando el BTI es más de 5 centímetros también. Es de buena práctica porque muchas veces no tenemos una alineación correcta. Si podemos pasarnos al software de vascular y poder alinearnos perfectamente a la horta, eso ayuda a tener registros más claros y muchas veces podemos no equivocarnos. En cuanto a dos parámetros que son importantes son el área pical. El área pical obviamente es un parámetro interesante que si bien está influenciado y requiere experiencia, está influenciado por la presión diastólica final del ventículo izquierdo, porque lógicamente es una imagen paramétrica, el óculos cruzado, lo vamos a utilizar para tener una visión y correlacionar con el resto de los métodos. No cabe duda que cuando tenemos una área turbulenta que llega hasta el APEX y lo vemos muy claro, este dato es realmente interesante. Por lo tanto, de nuevo, optimizamos los parámetros, la ganancia del 2D, del color, manejar varias vistas apicales, tres cámaras, cuatro cámaras, etc. Y vamos a poner foco en el color, vamos a hacer foco mental en el color, dejemos de lado el bidimensional, no pensemos en estar haciendo un corte y partimos de estas vistas apicales, cuatro cámaras, tres cámaras, y obtengamos la mayor área visible del color. Esa es una buena práctica para poner de manifiesto un área desde el punto de vista de turbulencia y analizarla y poder averir posteriormente. Hay que trazar siguiendo la zona de aliasin y sin incorporar la zona que tenga flujo laminar y una insuficiencia órtica severa está caracterizada por un área mayor de 7 centímetros. En relación al área transversal, también tenemos limitaciones porque obviamente tiene que estar dado en manos expertas. Cuando un área transversal es mayor a un centímetro, el flujo atribulento está marcando claramente el orificio de los orbitantes. Pero, obviamente, si no somos manos expertas o por lo menos tenemos la idea de cuantificar esto, podemos cometer errores. Obviamente, el movimiento de traslación que sufre el corazón con los movimientos longitudinales en cada uno de los relativos hace de que se pierda el plano. Entonces, podemos tener subestimaciones o sobreestimaciones. Lógicamente, lo ideal sería trazar un plano mediante ecografía tridimensional, cortar con un multiplano y analizar desde un longitudinal 120 grados a una imagen transversal en el punto que nosotros queramos detenir la imagen. Esto nos va a dar mayor fiabilidad y nos da una idea clara de que el orificio de los orbitantes es muy útil, sobre todo, en válvulas bicúrpides. Otro punto sumamente importante es la cuantificación del ventrículo izquierdo en relación a la función. La función volumétrica del ventrículo izquierdo la podemos cuantificar en la mayoría de los pacientes con una coreografía bidimensional utilizando un modo biplanar, con eso es suficiente en muchos pacientes. Obviamente, en casos que tenemos dudas, porque hay una discrepancia entre la disfunción ventricular que tiene y el tamaño del ventrículo, o bien tenemos elementos de disfunción ventricular volumétrica por del AIM que ya están marcando un tiempo quirúrgico y tenemos a veces casos que tenemos mala ventana acústica, vamos a ajustar medición utilizando contraste, resonancia o tomografía y si tenemos buena ventana, obviamente no dejaría de usar ecografía tridimensional que creo que es lo ideal, lo más rápido en la práctica clínica. Obviamente que también tenemos datos de formación miocárdica, habremos de charlar posteriormente si aportan algo más, no lo utilizamos en la práctica clínica para todos los pacientes, sobre todo cuando tenemos mucha experiencia en la valoración de este tipo de datos. En relación a la función diastólica, va a darle dos puntos fundamentales. La mayoría de los pacientes, diga que 30% tienen función diastólica normal, 30-40% tienen disfunción diastólica grado 1. Por lo tanto, esto es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Obviamente, cuando ya tenemos una función diastólica alterada, vamos a pensar en que el paciente está en una fase evolutiva si coincide con un diámetro grande del ventrículo izquierdo. Pero si no coincide, vamos a pensar en patología miocárdica asociada o cardiopatía isquémica. Datos muy importantes en relación a la función diastólica porque podemos tener problemas para la medición. Obviamente, el shelter de la respiración muchas veces impacta en la barba anterior y va a la zona del tracto. Utilicemos imágenes de cuatro cámaras. Este es el caso de una bicúpide, es el mismo paciente, donde yo posiciono el volumen de muestra teniendo en cuenta dónde va el flujo turbulento con mínimos desplazamientos del volumen de muestra del Doppler pulsado, haciendo apnea expiratoria no forzada, teniendo un volumen de muestra correctamente ajustado y alineado con el flujo rojo y sin interposición del flujo turbulento, puedo tener este registro sin ningún tipo de problema, sin tener contaminación del flujo de insuficiencia óptica. Pero guíense con el flujo del Doppler color. Y las venas pulmonares también marcan un dato interesante para correlacionarlo y así también con el dolor de respiración. Este es un paciente que como ven no tiene insuficiencia óptica muy importante, en moderada severa, pero tiene una disfunción diastórica avanzada. Pensemos que este paciente o tiene enfermedad microvascular o tiene cardiopatía isquémica o tiene un proceso biocármico. Pasando al segundo punto, les voy a mostrar algunas diapositivas de lo que es discordancia entre insuficiencia óptica y ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay casos en donde nos encontramos que ya el ventrículo izquierdo tiende a acercarse a función ventricular de 55% volumétrico por fracción de eyección o tener datos de función ventricular por otro método borderline, pero no tenemos datos de dilatación ventricular esperables para esta sobrecarga de volumen evolutiva. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar en estos casos? ¿En qué hay cardiopatía isquémica asociada? ¿En qué el paciente tiene una cardiopatía hipertensiva? ¿Datos de afectación miocárdica por una miocardiopatía asociada con una miocardiopatía no compactada? Tenemos casos de no compactación asociada a válvulas micúpides. Tenemos casos con cortación aórtica, tenemos que ir a mirar siempre y descartar cortación aórtica a pacientes con micúpides porque puede ser un dato importante. Puede haber miocardiopatía e inducida por taquerrima si el paciente tiene fibrilación auricular intermitente y tenemos que ir a buscarlo en el Holter, puede haber tenido una miocarditis. Por lo tanto, seis puntos para recordar en casos de discordancia entre estos parámetros y estas son las técnicas en que voy a individualizar para poder estudiar a mi paciente. Fíjense este caso que es un paciente de 32 años con insuficiencia aórtica severa, tiene periodo de diámetros telediastólicos 60 y ya la fracción de sesión está en 50% y tiene un ventrículo izquierdo hipertrabecular. No cabe duda que es una becúspide. Fíjense la insuficiencia muy excéntrica hacia la balda anterior, el estudio en tres cámaras que pone manifiesto el set de insuficiencia aórtica y miren el ventrículo. Es un ventrículo que claramente no es un ventrículo severamente hidratado pero claramente tiene un toque, un toque de disfunción ventricular, no es un ventrículo interdinámico que esperaría para este paciente. Por lo tanto, este paciente obviamente va a complementar el estudio con resonancia y posiblemente tenga que anticiparme al momento que uso. Otro caso, 54 años, tiene este paciente una insuficiencia óptica severa, una válvula bicúspide, arritmia ventricular muy compleja en el holster y tenemos este ventrículo. No cabe duda que este paciente tiene una patología genética. Primero, tiene una bicúspide, segundo, tiene una patología anormal, o gélita, con una doble válvula metral y un ventrículo totalmente abollonado. Fíjense en las características y un reace tardío leve en la región apical. Este es otro paciente que tenemos que sacar todas las herramientas que tengamos para caracterizarlo y definir claramente el momento quirúrgico. 14 años, consulta por déficit de atención, astenia progresiva, pérdida de peso y disnea. Fíjense las imágenes. Es un paciente que lo vimos por primera vez y ya tenía esta imagen con un prolapso de la coronariana derecha. No cabe duda que es una insuficiencia ántica severa. No había otro elemento claro para pensar inicialmente, pero tratamos de caracterizar al mecanismo, a la etiología, como pueden ver, se trata de un prolapso localizado. Estas imágenes se las puse para que no se las olviden porque es un caso interesante que hemos caracterizado ya varias veces. cuando vean estas imágenes de prolapso localizado y una imagen de como un riel que deja un espacio libre de ecos en el transversal y que pliega la válvula y ustedes pueden seguir en el borde transversal, esta imagen habla de un prolapso localizado relacionado a un pliegue. Son válvulas que tienen bordes muy delgados, que se alcanzan a plegar y inclusive cambian desde el punto de vista abortivo sin mediar endocarditis. Por lo tanto, este paciente evidentemente incrementó insuficiencia óptica de forma severa cuando lo vimos el paciente estaba en insuficiencia cardíaca. Fíjense en la primera imagen que tenemos un ventrículo que tiene 60 milímetros, 63 milímetros con difusión ventricular, con derrame pleural, con hipertraveculado a nivel apical con difusión ventricular izquierda. Terminamos haciendo todos los estudios posibles para definir lo que paciente le hicimos resonancia, no encontramos fibrosis en técnicas reales del ardío, obviamente el paciente tenía 14 años, posteriormente seguimos con tratamiento médico, creció el diámetro del anillo, pudimos poner una prótesis al año y medio en mejores condiciones que hubieran. Últimas diapositivas relacionadas a la importancia de la aorta en la toma de decisiones. Si bien la aorta no tiene un momento evolutivo y podemos tener aortas grandes en la fase media inicial de la patología nos va a abarcar conducta obviamente en pacientes con insuficiencia válvica, por lo tanto es sumamente importante cuantificarla con las herramientas que tenemos de forma correcta. Cinco puntos importantes de cuantificación de la aorta ascendente y la raíz. Fíjense, se debe medir en diástole, raíz y aorta ascendente varían 2 a 3 milímetros si medimos en sístole y la aorta cambia de diámetro a lo largo de la sístole. Por otro lado es muy importante medir de borde anterior a borde anterior. Aquí estoy midiendo de borde anterior a borde anterior y fíjense cómo 41 milímetros contra 38. En aortas más dilatadas esta diferencia cambia muchísimo. Por otro lado tratar de que los velos aórticos queden simétricos como están aquí. Esto hace que el corte sea más limpio y pase por la parte más dilatada. Obviamente esto lo demostró Arturo en este trabajo con el primer firmante José Rodríguez Palomares hace poco tiempo en HASS en 2016 y correlacionamos todas estas medidas de transo orásico con resonancia y con tomografía y vimos que claramente la mejor forma de medir ya que obviamente la interfase que genera el ultrasonido en la pared anterior y posterior de la aorta es mucho más gruesa que la que tenemos con resonancia y tomografía obviamente esta es la forma de medir en estos pacientes con menor diferencias con las técnicas que utilizamos para tomar decisiones clínicas. Otro punto importante es el tercero es que para medir la aorta ascendente debemos subir un espacio intercostal hacer una buena medida de la raíz y posteriormente subir un espacio intercostal porque posiblemente no tengamos una visión correcta desde este plano de la aorta ascendente media por lo tanto de borde anterior a borde anterior en diástole ascendiendo el espacio intercostal vamos a tener una vista más acabada de la aorta ascendente. Otro punto importante es valorar el grado de asimetría que pueden tener los senos. Sabemos que un porcentaje alto sobre todo en pacientes con discúlpide tienen asimetría por lo tanto una mirada desde el punto de vista transversal con un eje transversal nos va a marcar por lo menos el grado de asimetría el movimiento de traslación obviamente en técnicas bidimensionales hacen dificultoso la medición sobre todo aparte porque tenemos una peor resolución lateral por la ecuadorafía bidimensional. Si utilizamos obviamente técnicas tridimensionales vamos a optimizar la medida que son iguales en todos los planos para una aorta asimétrica pero que cambian posiblemente seno a seno cuando medimos una aorta asimétrica y esto ya está demostrado claramente sabemos que casi el 50% de los pacientes con bicúspide tienen aortas con raíces asimétricas fíjense este caso que les muestro aquí en donde en este plano medimos 44 milímetros una vista longitudinal que sería exactamente la roja y si estamos midiendo de seno a seno estamos subestimando prácticamente 8 milímetros por lo tanto es muy importante tanto en estos pacientes como en aortas familiares hacerlo fíjense este caso es un interna de granos tipo 4 que en el primer estudio ya mostró una dilatación aórtica pero claramente este es el plano tomográfico igual al trastorácico cuando hacemos una medida de seno a seno como tenemos que medir la región más dilatada porque tienen senos asimétricos el ECO3 3D y la tomografía en esta medición en el mismo plano coinciden prácticamente y esto en este paciente cambia la conducta claramente por último decirles que es importante si tenemos la posibilidad de hacer un parasternal derecho porque vamos a extender la medida un poco más de la orta media y esto tiene buena correlación con las medidas de resonancia y de tomografía por lo tanto decirles que la medida de la orta es sumamente importante porque les cambia la conducta y nos va a dar datos importantes para el seguimiento en estos pacientes ante última diapositiva y después pasamos a las conclusiones decirles que es sumamente importante caracterizar el momento evolutivo de la insuficiencia tan importante como dar el mecanismo podemos hacerlo con datos simples datos del diámetro telediastórico teleshistórico fracción de eyección ya tenemos una idea en qué fase evolutiva y tenemos que tener en cuenta los puntos que les marqué para tomar las medidas tengan en cuenta que un paciente que tenga un diámetro telediastórico de 57 a 62 milímetros una fracción de eyección de más del 65% y un telediastórico entre 30 y 34 va a estar en la fase inicial y ya un paciente que entera entre 63 y 67 que empiece a caer un poquito en la fracción de eyección entra en la etapa intermedia teniendo una fase más avanzada ya cuando estamos en el 68 y 70 milímetros una fracción de eyección que empieza a tocar 55, 60 milímetros y un diámetro telesis histórico de 41 o 45 milímetros tengan en cuenta esto que es muy rápido de pensar de obtener los diámetros para superficies corporales estándar de 1,7 a 1,95 vamos a tener que indexar cuando tengamos superficies en los extremos para ir un poco más fino y obviamente cuando tengamos difusión diastórica avanzada o tengamos más de 40 milímetros de mercurio presión pulmonar pensemos si todavía estamos en estas fases que el paciente tiene patología miocárdica asociada y pensemos que el paciente se nos pasó y estamos en una fase que tenemos que actuar muy rápido cuando el diámetro del telediastórico sea mayor de 70 cuando la fracción de decisión esté por debajo las guías de 50 pero a mí me gusta ya entre 50 y 55% empezar a seguir muy cerca de ese paciente y repetir y ver en 3 a 4 meses si todos los datos coinciden para tomar una conducta lo mismo que el diámetro telesistórico mayor a 45 milímetros y hay algunos trabajos que ya hablan del strain pero vamos a tener que tener más información porque hay diferencias entre las casas comerciales y obviamente no tenemos parámetros evolutivos de estos parámetros como mensajes finales decirles que la determinación de la fase evolutiva representa un punto fundamental en la valoración global de los pacientes con insuficiencia órtica y tiene particular implicación en la toma de conductas clínicas ya sea para tratamiento quirúrgico o para seguimiento se deben tener en cuenta diferentes datos que son simples obtenidos mediante recursos técnicos que mejoren la precisión en la cuantificación de la severidad de la insuficiencia órtica y el impacto sobre el ventrículo izquierdo si tenemos una insuficiencia órtica pura sin elementos que artefactúen o sea que no haya ninguna patología con hipertensión catropatía hipertensiva que sea una insuficiencia órtica pura existe una correlación entre la progresiva dilatación ventricular y el impacto sobre la función sistólica ventricular izquierda volumétrica que permiten estratificar rápidamente a nuestros pacientes en casos en casos de discordancia entre el grado de insuficiencia órtica y el grado de dilatación ventricular debemos definir la presencia de patología asociada que sea modificadora de la evolución natural e individualizar el caso completando la valoración con resonancia con tomografía con hipoestrés o con sinicoronografía invasiva de acuerdo al caso individualizado y finalmente decirles que el estudio de la horta siguiendo una metodología adecuada brinda una información importante que muchas veces cambia la conducta clínica de estos pacientes y puede anticipar la cirugía muchísimas gracias muchas gracias Gustavo por tan brillante presentación y hola a todos y gracias por la atención a este webinar el siguiente ponente es el doctor Su Min Chang él estudió en Baylor College en la Universidad también de Buenos Aires y actualmente desde el 2007 está en el metodista en Houston él es director asociado del departamento de tomografía computada y es director médico del laboratorio de imagen él está certificado en tres técnicas de imagen cardiovascular en el eco en la medicina nuclear y en la tomografía computada su conferencia es sobre la evaluación de la disfunción protésica valvular no sé si esté usted listo doctor Chang hola buenas noches hola doctor buenas noches puede dar comienzo si nos comparte su pantalla por favor sí a ver a ver Gracias. Gracias. Creo que ven mi pantalla, ¿no es cierto? Perfecto, se ve muy bien, doctor. Perfecto, perfecto. Primero, antes que nada, buena noche y gracias por la invitación. Es un honor para mí hablar con ustedes. Algunos los conozco personalmente, la mayoría no. Yo trabajo para Hospital Metodista en Houston. Disculpo porque yo no preparé mis diapositivas en español, pero creo que la mayoría de la gente puede entender. Si tienen alguna pregunta, me paran y voy a cerrar de ir por los slides rápidamente. Les pido perdón. Compré a mi mujer y me mata si no termino a tiempo. Hay muchas válvulas prostéticas y ¿qué aprendimos hasta ahora? Que cualquier válvula prostética es estenótica. Nunca va a ser lo mismo que las válvulas nativas propias. Así que es muy importante que tenemos que seguir a los pacientes de forma regular. Este mensaje es muy importante. Seguimos con ecotranstorácico. Es el pilar fundamental para seguir a los pacientes en forma longitudinal. Lo importante, lo más importante para un especialista de imágenes, cocariógrafos o lo que haga tomografía, resonancia. Tiene que saber los tipos de prótesis, el tamaño y si es posible conseguir el reporte de cirugía. Saber qué tipo de cirugía adicional se ha hecho, por ejemplo, agrandamiento de raíz aórtico. Y es muy importante tener una ecografía de base para comparar en el futuro para saber si hubo cambios. Así que los datos hemodinámicos, los tamaños, todo esto, ustedes lo saben. Hemos hecho en las últimas décadas este invento de cocariógrafos. Pero hoy, más que nada, lo que quiero hablarles es qué pasa cuando el paciente tiene cambios en los síntomas o cambios en los parámetros en ecotorácicos y ustedes sospechan que algo anda mal con la barba prostética. Eso es lo que voy a enfocar hoy, especialmente con el uso de nueva tecnología de imágenes, la tomografía y resonancia. Estos son dos guías que yo creo que todos nosotros que cuidamos pacientes con barba prostética tenemos que leer. Un guideline dirigido por mi jefe, Dr. Dougby, publicado en JACE, que tiene todo lo que uno tiene que saber y más sobre evaluación de barba prostética con ECHO. Y el año pasado, creo que es uno de los guías que mejor he leído, es cómo evaluar las lesiones recuperativas después de válvulas percutáneas, que obviamente va a ser el presente y va a ser el futuro. Yo creo que para nosotros que yo terminé mi entrenamiento en el año 2000, que recién empiezan, tengo contacto con el 3D, tridimensional TE. Yo creo que para válvulas percutáneas es absolutamente necesario para evaluar las disfunciones prostéticas y también lo más importante para guiar el tratamiento percutáneo de la válvula prostética disfuncional. No es imposible hablar, es un tema por sí, así que eso lo voy a dejar por esto y lo voy a focalizar en la tomografía, resonancia. Yo creo que para mí es un tema menos conocido por todos nosotros. Y la limitación del cocarografo es, lo sabemos todo, el problema es con las regulaciones y limitación de ver la válvula prostética propiamente dicha. Y otra limitación es que tenemos muy poca visualización de la estructura alrededor de la prostética. Y la ventaja de tomografía, resonancias comparado con tonos esofágicos es, obviamente podemos ver la estructura alrededor de la válvula prostética. Y también nos permite una mejor visualización anatómica, especialmente la tomografía y por la tecnología inherente tridimensional podemos reconstruir las válvulas y su alrededor. Y es fundamental para planeamiento pre quirúrgico y también, que les voy a mostrar algunos datos, para guiar el tratamiento durante procedimiento percutáneo. Y el mayor rol de resonancia es localización del jet de rehabilitación y también para cuantificación de la severidad de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, después del tratamiento percutáneo aórtico o mitral. Yo creo que el mensaje que pueden llevar de esta práctica es, el mejor rol de tomografía es evaluar una lesión obstructiva o estenótica. Especialmente la válvula aórtica, porque sabemos que durante el ecocardiograma transosofágico es muy bueno para la posición mitral, como les mostré antes, pero para la posición aórtica sufrimos porque por el shadowing, por la obstrucción acústica, muchas veces no podemos ver bien la válvula prostética en el transosofágico. Ahí viene el rol de tomografía para saber exactamente cuál es la etiología, si es por panos, si es por trombos, o también en la válvula mecánica para evaluar el ángulo de apertura y de cierre, que es mucho más fácil que hacerlo en forma fluoroscópica. Y para lesiones recuperativas es importante la tomografía evaluar el tamaño del chorreo para valorar y para planear el tratamiento percutáneo, las soluciones, procedimientos percutáneos. Que les voy a mostrar algunos casos luego, y eso ya lo hablamos, les voy a mostrar un caso, una mujer de 61 años, una válvula prostética mecánica, presenta con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Como ven, es bastante común que vemos, no vemos la válvula muy bien, pero claramente la velocidad está aumentado, con un gradiente medio de 36, se sospecha una obstrucción aórtica significativa, pero no sabemos cuál es la etiología. Se hizo la tomografía, se hizo la tomografía transosofágico, pueden ver, es también muy común que vemos la válvula un poquito mejor, sabemos que tiene algunas resultaciones, tiene aceleramiento de flujo, sabemos que la válvula no está bien. Pero, ¿cuál es la etiología? Aquí tenemos el resultado de la tomografía, como pueden ver, la apertura y cierre está limitado, perdón. Como ven, tiene una área de hipoatenuaciones, es el formato ridimensional, puede ver en la S.J. y por la localización y la característica de estas lesiones, se sospecha que son panos y se confirmó cuando se le operó la operación y acá pueden ver la muestra patológica. Otro caso, un paciente muy interesante, con paciente con, de nuevo, válvula aórtica mecánica. Este es el eco de base. Cuando viene, ella viene con insuficiencia cardíaca, como pueden ver, tiene lesiones, tiene insuficiencia aórtica y una combinación de insuficiencia aórtica y estenosis aórtica prostética. Un rendente promedio de 43, un DBI de 0,16. De nuevo, se le hizo la tomografía, el eco transesofágico. Obviamente, no agrega mucho más de lo que ya sabemos. Todavía tenemos dudas, ¿cuál es la etiología? Porque si el paciente tiene panos, como en el caso previo, el tratamiento es quirúrgico. Pero esto puede ser por una trombus, el tratamiento puede ser médico. Bueno, se le hizo la tomografía. Como pueden ver, claramente tiene dos áreas de hipotenuaciones. Uno entre los leaflets, las hojas y uno alrededor en forma medial. Y lo interesante es que la densidad, uno es un poco más bajo que el otro. Como pueden ver aquí, esta lesión es en el lado aórtico. La otra lesión es el lado ventricular. ¿Ok? Y eso, bueno, no sé si agrega mucho, pero se ve lindo, digamos. Bueno, se sospecha que tiene alguna componente de coauros. Se le hizo la heparina sin demasiada respuesta. ¿Ok? Sin demasiada respuesta. La decisión es darle trombolítico. Como pueden ver, con el trombolítico, afortunadamente, ella le fue bastante bien. Bajó el gradiente casi 50 a 16. Una mejoría significativa. Ella se siente mucho mejor. Después del tratamiento de trombolítico, se le hizo un seguimiento de la tomografía. Pueden ver que es mucho mejor la expulsión de estas hojas, pero no de la otra. Y si se acuerdan que ella tenía unas lesiones en el lado aórtico y otras en las lesiones en el lado ventricular. Como pueden ver, la masa del lado aórtico desapareció, pero la masa en el lado ventricular persiste. Y la razón porque uno es un coágulo y el otro es panos. ¿Ok? Como pueden ver, no siempre es tan sencillo, pero uno siempre más o menos tiene una idea por lo de localización y el valor de atenuación en la tomografía. Uno puede sospechar que si es un panos o si es un coágulo. Yo creo que es un caso interesantísimo, que ella tiene una patología mixta, pero afortunadamente, como ella tiene 89 años, y eso de mejoría hemodinámico le permite, por lo menos, llevar una calidad de vida razonable. Esto es un caso como se ve en una válvula bioprostética, como se ve en panos, con correlación histopatológica. Y obviamente tomografía es muy útil en detectar degeneración de la válvula bioprostética, como este caso de un Tavar. Creo que este es un Sapien. Como pueden ver, paciente en diálisis en dos años, el gradiente aumentó significativamente, y como pueden ver, con degeneraciones que ya conocemos en válvulas quirúrgicas. Este es un caso interesante. Nos vemos frecuentemente un paciente que presentó con fascia derecha importante, edema, asitis, y todo eso porque su válvula triscupidia biológica sufrió degeneraciones significativas, una tenosis triscupidia muy severa, con correlaciones patológicas casi, casi, básicamente idénticas, ¿no? Es muy útil para detección de lesiones calcíficas. Así que para válvulas bioprostéticas degenerativas, lesiones degenerativas, la tomografía, es muy útil. Este es un caso que vemos cada vez más con Tavar, un paciente con, como decimos, área de hipotenuaciones en los leaflets, que, bueno, se habló mucho, pero todavía no sabemos qué hacer. Este es un caso bastante severo que compromete dos cúspides, uno muy severo y el otro no tanto. También se puede ver en otro tipo de válvulas, inclusive en los, en los válvulas mitral también se puede ver, o aguros. Este es un, este es un válvula intrepid, hecho por Medtronic, estamos participando en este estudio multicéntrico de PMBR. Este es un caso extremadamente interesante, es una falla de las válvulas de la fábrica, como dicen, mala suerte, se compró, es una válvula eficiente, cuatro días después de la cirugía, tiene gradiente de nuevo de cuatro metros, y como pueden ver, la soja cierre normal, pero la apertura está limitada, básicamente es un diseño, es una válvula fallada. Bueno, este es un caso que vemos cada vez más, es otro ejemplo, un paciente con síndrome de antifosfolípido, con tenosis aórtica, es un talvar, es obesidad mórbida, en dos años su gradiente aumentó, como pueden ver, después de talvar, de velocidad de dos metros, ahora es más de cuatro metros, y esta es la resonancia a la transesofaica, tiene evidencia de engrasamiento de las válvulas, se comprobó con la tomografía, y bueno, tuvo que aumentar la agresividad de anticoagulación, y vamos a ver si eso produce alguna mejoría. Bueno, cambiamos de tema, hablamos mucho de la lesión obstructiva, y como pueden ver, le di muchos ejemplos de las lesiones obstructivas aórticas, y ese es el tipo de válvulas, y la posición de válvulas, donde la tomografía tiene una ventaja sobre la transesofágica. Bueno, para lesiones obstructivas, para válvulas leak, es una otra historia, porque TI es muy muy bueno, pero, de nuevo, en las lesiones aórticas, la tomografía puede ofrecer unas ventajas, especialmente para medir, para medir, y localizar, exactamente, dónde es, dónde está, el, el, es un ejemplo, un paciente que, que recibió un, como pueden ver, de fuera, tuvo, tiene todavía, este, tiene sin, moderar, eh, para valvula leak, moderada, severa, se comprobó con transesofágicos, ah, y, y, y la tomografía demostró, localizó exactamente dónde, dónde, fue la falta de aposición, eh, entre las válvulas, y, 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 raíz aórtica, y, y, culpable, fue una, es, una lesión, un, 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 un foco, de calcificaciones, que, 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 impidió, que la válvula se expandiera en forma, ah, ah, así que ella tuvo, tuvo que, eh, mandar al paciente a recibir segundo, segundo, y, y, ah, y, y disminuir, el, el, ¿no? Y, bueno, obviamente, el, el rol de tomografía en endocarditis, no es hacer el diagnóstico de endocarditis. Endocarditis se diagnostica clínicamente, y, y la tomografía, y la tránsula esofágica. Pero, una vez que, que la, que el diagnóstico de endocarditis está hecho, tomografía, resonancia, es muy, muy útil, para saber, la, la, cuán extenso es la lesión, es que el paciente tiene, eh, 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 involucra, miocardio, pericardio, o los, ah, grandes vasos, abscesos, sucesor, etcétera, etcétera. Le voy a mostrar algunos casos, ah, tengo un problema con mi, con mi wi-fi, este, cargando en forma lento. ok, ok, creo que, bueno, bueno, este es un caso en paciente con, con infecciones, con endocarditis infectiva, infecciosa, que causó un, 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 aneurismo importante que se ve en, transosofágicos, pero la área involucrada es tremendamente más extensa de lo que se ve en la tomografía. Como ven, todo esto es pseudonidismo. Básicamente, la infección es disecó, el acceso disecó desde la raíz bórtica a la mitad de altura de la horta ascendente, como pueden ver aquí. No estamos viendo su pantalla, doctor Zubin-Chang. No está viendo mi pantalla. Ok. A ver, vamos a ver cuál es el problema ahora. ¿Sí me escucha, doctor Zubin-Chang? Sí, le escucho. Estoy tratando de reproducir. A ver, yo creo que, a ver si por lo menos te voy a mostrar mi... A ver. Lo voy a intentar de nuevo. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Adelante. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Es el problema de mi PowerPoint. A ver. Bueno, esperemos que ande bien. Bueno, este es otro caso, un paciente con endocarditis no creo que está viendo mi pantalla. Ahora sí. Un paciente que después de válvula recibió una válvula pacífica mecánica en posición aórtica, vino con fascia cardíaca y fiebre. Como pueden ver, la velocidad diagnóstica de estenosis. Él también tuvo unas discepciones aórticas que se reparó. Como pueden ver, se puede ver unas masas, una vegetación. Esto ya obviamente se vivió en la terrencio esofágico, ¿no? Es una base muy grande. Doctor, probablemente tiene dos pantallas activas y estamos viendo la pantalla fija donde se ve la presentación de Power, pero no vemos la pantalla. Ahí está ya. Ahora sí. Gracias. No entiendo por qué pasa esto. Porque yo tengo... Esto es una pantalla SOR. Ah, sí, 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 sí. Estoy usando mi intestino. Ok. Bueno. Ahora vemos perfecto. Gracias. Ok. Lo que se vio aquí es que hay un pasaje de contraste del lado del corazón, de la cámara izquierda a la cámara derecha. Como pueden ver, en sístole, en tazole, hay un cambio. Esto no es artefacto. Y obviamente es una fístula entre el trasto de salida del ventulcro izquierdo con el ventulcro derecho. Eso se comprobó en la cirugía y después volvimos a revisar el trenzo sofífágico y había obviamente un signo de color toppler que estaba ahí, que obviamente es tan pequeño que no pudimos sospechar y interpretar que era una fístula entre el ventulcro izquierdo y el ventulcro derecho. Este es un paciente con fiebre, tiene unas válvulas mitral obstructivas, es una masa que sabemos que tiene obviamente una endocarditis, pero lo interesante es que esto ocurrió este año. El paciente se vio en la tomografía, tiene infiltrado. Ella también tenía infiltrado pulmonar y tenía un COVID positivo, que es algo para sospechar que el paciente con válvula prostética es que viene con insuficiencia cardíaca y síntomas respiratorias pueden tener neumonía según el COVID. Es un caso desafortunado, pero de vez en cuando uno se ve cosas raras como esto, el paciente con una válvula quirúrgica sin sutura, es un pressable valve, que es básicamente similar a un core valve, pero se le pone en forma quirúrgica, sin suturas, y tiene su problema, como pueden ver, el paciente viene y le falta un pedazo de la válvula, que debe tener un problema de diseño. Y se embolizó a la arteria ilíaca a izquierda, como pueden ver aquí, mi pelo sacó el pedazo embolizado y se le mezclo con lo que se vio en el corazón y obviamente es la misma válvula, es un caso muy interesante. Es un trabajito que hicimos con un fellow, con un residente, para ver cuáles son fotos muy lindos, interesantes, que sabemos que funcionan, pero cuál es el impacto clínico. Y revisamos más de 30 gente que fue a cirugía, de segunda cirugía, o RITU, cirugía como comprometemos lo que sospechamos de la experiencia clínica, que las lesiones obstructivas, tomografía, es muy, muy buena en saber la etiología, comparado con el transesofágico, que solamente pudimos hacer diagnóstico prequirúrgico en la mitad de los pacientes. Para lesiones obstructivas es tan bueno como la transesofágico. Una ventaja, obviamente, que cuando hacemos la tomografía podemos ver las arterias coronarias y el involucramiento de otras lesiones que es predictivo en pacientes con riesgo alto de reapertura torácica, de abrir el pecho, caja torácica de nuevo, ¿no? Por ejemplo, bypass graft, lima, detrás del esternón, o ventíbulo derecho pegado al esternón, todo eso le da informaciones muy útiles al cirujano para hacer un abordaje diferente para evitar las complicaciones. Y bueno, nuestro trabajo también contribuyó a este meta-análisis. Como pueden ver, no es una circunstancia muy común en este meta-análisis son solamente todos juntos estudios, 17 estudios con menos de 300 pacientes. Pero lo más, yo creo que lo más importante de la tomografía en esta etapa es si tenemos la información, esta imagen para el diagnóstico, ¿por qué no aprovecharlo para extenderlo en teatros terapéuticos, ¿no? Y tenemos bastante experiencia metodista en hacer fusiones, furoscopía con la tomografía del mismo paciente y básicamente con un programa de híbrido difusión podemos guiar exactamente donde está el defecto periparural y podemos guiar al intervencionista y poner exactamente donde está el catéter para cruzar el defecto y poner un ocultor. Obviamente, esto se ha reportado, mucha gente lo ha hecho, pero somos los primeros en publicar nuestra experiencia. Como pueden ver aquí, obviamente es una experiencia de 30 pacientes y como pueden ver, el tiempo que hace falta en cruzar el defecto se achicó en forma bastante significativa, casi la mitad y el procedimiento total, obviamente también se achicó, no tanto, porque sepan ustedes que esto solamente le ayuda a cruzar el defecto, pero en el futuro sería en forma virtual podemos comprobar o podemos probar en forma virtual poner el ocultor en la tomografía para saber cuál es el tamaño que mejor funciona, ¿no? Eso sería la próxima etapa. Rápidamente, por la resonancia, sabemos que resonancia tiene problemas con artefactos metálicos, como pueden ver aquí, es una cosa muy importante, tratamos de evitar de usar resonancia en las válvulas mecánicas, para la válvula prostética es mucho mejor, se pueden ver en forma, en una calidad de estudio casi similar a la tomografía, lo que no es bueno para detectar vegetaciones, obviamente tomografía tampoco es bueno, pero es un poquito mejor, más que nada por la resolución temporal, es muchísimo mejor y para la válvula pequeña que mueve mucho la resonancia de tomografía es posible detectar, ¿no? Pero es muy bueno, especialmente para las lesiones de registrativa, especialmente en los TABAR, CNBR, para cuantificar el parovar o leak o insuficiencia aórtica después del procedimiento, y básicamente lo fuerte de la tomografía que permite medir el flujo directamente a través de aorta sobre y debajo de la válvula. Así que, como pueden ver aquí, en el estudio hecho en nuestro laboratorio, el doctor Shah demostró que correlaciona muy bien con lo que se adquirió con la topper cardíaco con la ventaja que de nuevo podemos medir las lesiones, el flujo reclutativo y cuantificar la forma directa. Rápidamente, un ejemplo, un paciente que se operó con doctor Tveki hace 35 años, vino con la fascia cardíaca. Como pueden ver, una superficie aórtica, el TI tridimensional, se sospecha un defecto muy grande, pero difícil cuantificarlo, con la tomografía, con la resonancia, con diferentes tecnologías, como pueden ver, se tuvo localizar el 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 y el tamaño y cuantificar el volumen reclutativo de 50 centímetros cúbicos y una área de 1,4 centímetros cuadrados que obviamente son lesiones graves pacientes o de cirugía, como pueden ver, después de 35 años. Es bastante bueno y lo más impresionante que fue el después de cirugía en esta paciente de más de 80 años, cómo se mejoró el 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 tamaño de 5,3 ella es una señora muy pequeña, así es un tamaño, fue un tamaño grande, se achicó el tamaño cardíaco, el tamaño de ventíclo izquierdo con mejoramiento y ella está en clase 1, por el día bastante bastante significativo. Y bueno, esto ya comentamos, le voy a mostrar otro caso, último caso, un paciente que recibió un PHAVA y este vino con vino con falla cardíaca de nuevo, como pueden ver aquí, se sospecha una una parábola significativa, pero como el transosofágico no fue demasiado diagnóstico, se le usa un transosofágico, de nuevo, se sospecha, no ayudó demasiado, sabemos que sí, tiene un un perímetro de casi 20%, que según la guía es una lesión por lo menos moderada, usando el porcentaje de perímetro, bueno, si es una tomografía, resonancia, perdón, se pudo cuantificar exactamente el volumen y el flujo, como pueden ver aquí, esto es lo que hablamos, se puede medir el flujo exactamente, el flujo antígrado y retrógrado, que es el recubitativo, de 50 centímetros cúbicos, 50% fracción de recubitativo, una lesión moderada, severa, y también se pudo demostrar un flujo reverso por lo diastórico en la horta descendente y se comprobó, se comparó con la vez, también se pudo calcular exactamente, cuantificar el volumen de regulación mitral y bueno, se hizo el diagnóstico, paciente se le hizo una un retú, como pueden ver, esto antes de poner otra válvula, como pueden ver con el ortograma, se vio regulación aórtica severa, significativa, mejor dicho, y después de ponerle los segundos, segundo, segundas válvulas, una respuesta muy, 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 muy buena, ¿no? por razón de tiempo, voy a saltear esta, voy a mostrar un otro caso, un caso rápido, un paciente que tuvo una válvula, deficiencia de válvulas, y en otro hospital se le puso dos ocludor, pero después de un año, de nuevo, el paciente presentó falla cardíaca, y lo que pasó es que el ocludor se ha suelto y no está haciendo trabajo, como pueden ver, varias, se puso, se había puesto dos ocludor en otro hospital, y ahora tiene riqueo en varias partes, y se comprobó una resonancia para localizar, estos son los ocultores, son de metal, y por eso no podemos ver bien el ocultor, pero se pudo ver estas lesiones y localizar dónde está exactamente el defecto, y lo que ofreció la tomografía en estos casos pueden ver muy bien la estructura en forma exquisita, el ocultor que se ha suelto, esta parte tendría que ver este vientre del ocultor debiera haber sido más abajo haciendo este trabajo, por eso esto fue lo que causó un problema, y estos son como se muestran en forma tridimensional, se hizo procedimiento en sala de cateterismo con la fusión de imágenes de tomografía con furoscopía, como pueden ver, se pudo en marcaje de exactamente dónde está la válvula y los defectos, y se pudo guiar exactamente al procedimiento cetosterocultor, se puso exactamente sobre este efecto, a ver si lo puedo mostrar aquí un poco más de detalle, disculpe, se cruzó la cuerda y esto es obviamente también se hizo monitoreo con un trenzozo bajo tridimensional y esto fue después de ponerlo otro ocultor ahora ella terminó con empezó con dos terminó con cinco ocultor antes y después y esto fue después de un seguimiento con la tomografía un mes después todavía andaba muy bien y a mí me encanta esta foto parece de estación espacial bueno para cerrar la plástica hay mucha válvula que lamentablemente cada vez va a haber más afortunadamente para los pacientes tenemos que conocer el tipo de válvula tenemos que estar familiarizados con cómo se ve en el signo con el perfil hemodinámico usar muy bien el color tap de color es muy muy importante para las para para los para es muy exquisitamente sensitivo así que siempre buscan cambios sutiles y tenemos que saber la limitación de la tecnología que espero que le haya tramitado transmitido para válvula prostética mitral 3D TIE para estenosis de la válvula aórtica tomografía y para cuantificaciones resonancia cardíaca este es un manejo algoritmo que proponemos básicamente lo mismo que le he dicho lesión obstructiva en forma en ubicación aórtica tomografía pero aórtica o recuditativa piensan TIE 3D y si piensan hacer tratamiento con catéter es necesario yo creo que casi una necesidad hacer una tomografía para tener detalles anatómicos y si uno no sabe si la lesión es moderada o severa la resonancia es muy útil así que bueno lo que le hablé es mucho bueno estar en este capítulo de este texto que está por publicar que me han contado de la Sociedad de Imagen de Cardiocular de la Sociedad Interamericana de Cardiología y también aprovecho para hacer una publicidad recién publicamos en nuestro hospital un número dedicado a Imagen Cardiocular yo creo que el acceso es totalmente gratis y bueno es todo lo que tengo y tengo un par de minutos para contestar una pregunta muchas gracias doctor Chan gracias por la presentación y por hacerlo en un día tan especial le mandamos entre todos 143 felicidades gracias a su mujer por los años me pidieron que le diéramos un minuto nada más para dar unos mensajes y enseguida pasamos a las preguntas y respuestas si me escuchan buenas noches a todos bueno antes que nada quiero agradecerle a los ponentes por estas extraordinarias charlas muchas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí en esta noche la sociedad la asociación nacional de cardiólogos de México nos ha concedido becas para que los socios de la sociedad mexicana de cocardiografía e imagen cardiovascular que se encuentren al corriente en sus cuotas y en su estado de inscripción puedan acceder de forma gratuita a estas becas estaremos esperando sus correos electrónicos con la solicitud a través de la página de la sociedad mexicana de cocardiografía e imagen cardiovascular quiero agradecer también a AVI aparatos biomédicos en imagen por hacer posible esta sesión por el patrocinio que nos brinda muchas gracias y adelante doctora Denise con la sesión de preguntas y respuestas gracias doctor Sagún bueno por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente algunas de las preguntas más representativas inicialmente para el doctor Avegliano de las preguntas que surgieron en el chat cuál es la utilidad del eco de ejercicio para la decisión quirúrgica y también la utilidad del ecocardiograma en estrés de butamina para terminar la reserva contractil en casos de insuficiencia aórtica con disfunción del ventrículo izquierdo todas las preguntas excelentes la verdad que obviamente toda la información que tengamos para poder individualizar cada uno de los casos es bienvenida cuando estamos acostumbrados a trabajar con mucha cantidad de pacientes de este tipo y los podemos seguir en un centro de válvulas con muy buena interacción con el carrero clínico y tomando recaudos siempre en las medidas cuantificando de la misma forma todo es mucho más fácil cuando tenemos más experiencia en la homeopatía prescindimos de información que quizás es más sofisticada y lógicamente la dejamos para escenarios en donde tenemos dudas eso lo manejamos con esas directrices la verdad que la ecocardiografía de ejercicio es una técnica que la usamos en el 100% de nuestros pacientes con malvulopatía recurgitantes me parece que muchos pacientes no brindan información añadida pero tenemos como costumbre realizarles a los pacientes una valoración funcional porque son pacientes que también hacen ejercicio nos interesa ver la respuesta ventricular nos interesa ver qué grado de capacidad funcional tiene y esto en el seguimiento del paciente no deja de ser interesante por lo tanto obviamente para sacar datos rentables van a ser en pacientes que tengan fracciones de inyección borderline o casos como el T en donde tenemos discrepancias entre el ventrículo y la dilatación en relación a insuficiencia órtica nos interesa para tomar conducta en algunos pacientes tener un elemento más y muchas veces lo utilizamos para eso si el paciente aparte de tener algunos elementos de disfunción ventricular a pesar de no estar dilatado tenemos poca respuesta en la fracción de excepción del ejercicio es algo que nos hace cargar la razón para tomar la decisión individualizada de ese paciente por lo tanto es un dato interesante valoramos básicamente eso la insuficiencia órtica cuando ya es moderada severa o severa generalmente no cambia con el ejercicio obviamente y la dobutamina en sí para el paciente con insuficiencia órtica no la utilizamos de rutina obviamente que puede ser que algún grupo haya hecho alguna experiencia en el respecto y en algún escenario puntual fundamentalmente me animo a decir que puede llegar a tener algún rédito en pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo de todos modos creemos que es muy difícil decir que no cuando encontramos una causa justificable de la disfunción ventrículo de la izquierda para intentar una reparación o un recambio valvular solamente por un estudio por lo tanto creo que puede llegar a tener algún grupo experiencia en alguna serie pero como son casos tan localizados y tan focalizados y no hay una gran evidencia creemos que bueno no es un área donde lo utilizamos a menudo esas son mis respuestas en relación a los estudios a los estudios no hay que la no hay que lo o